La Fiesta del Corpus Y si alguien no sabe arrazar el Ave María latín, pues así va aprendiendo un poquito, ¿vale? Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulierius, et benedictus fructus vendris tui, Jesús. Santa María, mater dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Bueno, el vídeo de hoy va acerca de los lobos, las ovejas y los lobos. Tiene cuatro pases, cuatro pasos, ¿vale? El primer paso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 16. Dice, mirad que yo sonbío como ovejas en medio de los lobos. En medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales, etc. Pero dice, mirad que yo sonbío como ovejas en medio de los lobos. Una cuestión interesante, aparte de cualquier composición de lugar que uno tenga previo a la lectura del Evangelio. En el Evangelio pone que él va a enviar a 72 discípulos de dos en dos. Entre ellos están sus doce discípulos y también está Judas, que también es enviado a esta misión. De dos en dos para ir anunciando la buena nueva y haciendo signos y prodigios por todos los pueblos del norte de Galilea. A todos los sitios donde pensaba ir él. En estos 72, la inmensa mayoría, el 90%, digamos, traicionarán a Jesús. Pero bueno, esta es la experiencia, ¿verdad? Nos manda de dos en dos anunciar la buena noticia. Dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, no se envío algo fácil, ¿vale? Supone una antropología distinta. El llamar lobos a los que todavía no han acogido la palabra, ¿sí? O a los que, a los hombres en general, ¿no? Llamar los lobos supone una antropología distinta. Una visión del hombre distinta. En español decimos, todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno, ¿sí? Eso es mentira, eso no es verdad, ¿vale? A la luz del Evangelio, con la antropología de Jesucristo, con una sana cristología, una sana... Eso no es así. Y no es así. Lobos. ¿Qué hacen los lobos? Los lobos lo que hacen es atacar un rebaño de ovejas porque, en principio, tienen hambre, ¿vale? Pero podían matar una sola oveja y ya. Se la lleva, se la come y se acabó. Pero el lobo no. El lobo le excita la sangre, ¿sí? Y entonces mata una y no se la come. Y mata la siguiente, y a la otra, y a la otra. Y si puede, mata todas. Porque es un depredador, un depredador, ¿vale? Entonces, os mando a vosotros como ovejas, casi, casi como víctimas, ¿vale? En medio de una jauría de lobos, ¿vale? Una jauría de lobos. El mundo nuestro, nuestro mundo contemporáneo, que ya desde tiempos de la Revolución Francesa y antes, ya había dejado de ser cristiano. Bueno, la Europa cristiana, por favor, a la que Juan Pablo II apelaba, ¿no? De decir, no olvides tus raíces, Europa. Había dejado de ser cristiana hace siglos, ¿sí? Sociológicamente, ¿vale? Sociológicamente. Bueno, pues vemos en la antigua Europa cristiana que lo que eran ovejas hace generaciones, ahora son lobos. Lobos. Y así no ha de extrañar para nada, ¿no? De la sesión inaugural de las Olimpiadas de París, digamos, que veamos cosas como esta. Porque cuando el hombre pierde su trascendencia o rechaza, no más que perder, rechaza la trascendencia, rechaza a Jesucristo, digamos, lo que hace es volverse un lobo, un depredador. ¿Vale? Un depredador. Y blasfemo, sí, diabólico, ¿vale? Sobre texto de la razón, de la grandeur, de la france, de lo que queráis, ¿no? Pero un depredador. Mirad que yo sonbío como ovejas en medio de lobos. Entonces, Jesucristo, digamos, que ha participado directamente en la creación de la humanidad porque no es solo un hombre bueno, es Dios, el hijo de Dios vivo. Conoce qué es lo que hay en el corazón del hombre y qué es lo que sale del corazón del hombre. Todos los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mormonaciones, etc. Eso es lo que sale del corazón del hombre. Luego, la antropología es distinta. ¿Todo el mundo es bueno? No, no. No lo es. No lo es. Y eso uno lo tiene que entender. Si uno quiere ser fiel a Jesucristo, quiere ser fiel a la verdad, quiere ser fiel a la Iglesia, quiere ser fiel a la Sagrada Escritura, sobre todo, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres, etc. Uno tiene que admitir esto, ¿sí? La antropología que desvela a Jesucristo, que revela a Jesucristo, es una antropología donde se ven las miserias del ser humano. Dice, pero hombre, es que las prostitutas y los publicanos os llevarán la delantera en el reino de los cielos. Es una manipulación muy vieja. Las prostitutas y los publicanos que se convirtieron por la predicación de Juan, no el resto. ¿Vale? No el resto. Esta es la cuestión. A Zaqueo le dice, hoy ha llegado la salvación hasta acá. Pero si Zaqueo no hubiera dicho nada, si simplemente le hubiera dado de cenar y ya está, no hubiera llegado la salvación a esa casa. Luego esa casa, digamos, estaba condenada. Estaba condenada ya. Hija del abismo, de las tinieblas, ¿sí? Como en París, en las Olimpiadas, ¿no? Un caballo cabalgando por encima de la muerte, por las tinieblas y tal. Bueno. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, los portadores del Evangelio, digamos, por decirlo así, hay personas que son ovejas y hay personas que son lobos, dispuestos a destruir, con muchas razones para destruir. ¿Vale? Este es el primer paso. ¿Vale? Vamos al segundo paso. Nos vamos al Evangelio según San Juan. ¿Vale? Dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, es tan malo los lobos como los pastores asalariados. Como los pastores asalariados. Los que tienen un modus vivendi, tiene una manera de vivir acomodada, digamos, a un papel social, el papel del cura, por ejemplo, o el papel de un catequista o de tal, que oficialmente parece como que en lo suyo es vocacional, pero en el fondo hay un interés económico detrás. ¿Vale? O sea, es una historia de dinero. Si vienen problemas, entonces, por decirlo así, no es que sea así, ¿verdad? Pero por decirlo así, dicen, no voy a pedir a Luispo que me cambie de pueblo, que me cambie de parroquia, ¿verdad? ¿Y tus ovejas? ¿Dónde están tus ovejas? No, es que tengo que irme a no sé dónde y después tengo un viaje no sé cuál y después no sé cuánto. Y bueno, cuando vas a estar con tus ovejas, tú vives allí o vives en otro sitio, ¿qué haces? Dime, explícame, ¿vale? Entonces, los logos, digamos, a veces, a veces no, siempre están fuera y en ocasiones están dentro. En ocasiones están dentro. Hay de los malos pastores, sí, que se pacientan a sí mismos, dicen los profetas, ¿vale? No solo la maldad está fuera, lo diabólico, sino que también puede haber algo de diabólico o mucho de diabólico en el funcionariado eclesiástico, en aquellos que, por dinero, por prestigio, por ser alguien, ¿no? Quiero ser obispo, por ser alguien, ¿no? En la vida o triunfar o conducir un coche más grande o yo qué sé, que te llamen fulanito de tal, que te llamen maestro o por las calles, ¿no? Alargar las filactelias de los capisallos de los canónimos, o lo que sea, da igual, ¿vale? Son capaces de dejar al rebaño, no les importa nada, las ovejas, ¿vale? El asalariado que no es pastor a quien no pertenecen las ovejas va a venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa porque es asalariado. Y no le importan nada las ovejas. Después continúa diciendo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Y doy mi vida por las ovejas. ¿Sabes qué cosa más interesante? El cura de Ars era un cura torpe y de hecho no lo querían ordenar. Sin embargo este cura movilizó a toda Francia en su tiempo con deseos de santidad y de arrepentimiento de dejar de ser lobos para ser ovejas. Nunca salió de Ars nunca salió de Ars no pidió cambio estuvo tentado una vez pero no pidió cambio nunca y murió allí con sus ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. No es una cuestión de poder es una cuestión de amor es distinto. Si tú quieres a tus ovejas o no las quieres si las quieres defender del lobo o no las quieres defender del lobo si quieres anunciar el Evangelio tal cual en toda su radicalidad ¿no? Cuando hablamos de esto a veces los curas decimos por seguir la radicalidad del Evangelio pero no pasa de ser una mera teoría un concepto intelectual ¿vale? Porque a la hora de la verdad bajas al Evangelio vas a los versículos a la letra a lo que Jesús ha dicho realmente entonces dices ¡ay no! ¿cómo va a ser? No todo el mundo es bueno todo el mundo es bueno no hay infierno aquí se salva todo el mundo es mentira eso es una mentira hay infierno y aquí no se salva todo el mundo y si queréis entenderlo porque entenderlo bien el mundo está lleno de lobos que si pueden te destruirán y si no mira mejor nada no se nos da esto de los juegos oímpicos ¿vale? ¿hasta qué punto tenemos que permitir ¿hasta qué punto tenemos que permitir que nos insulten en la cara? pues no 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 en cuanto a una pequeña perdonad la burra debo decir alguna palabrota ¿vale? pero a veces me pasa a veces aquí en mi barrio alguien entrar al cura en un sitio o tal suele soltar una blasfemia por aquello de a ver qué dice el cura o a ver qué hace dice me cago en tal ¿vale? entonces ya me acostumbraba a responder es decir y en tu madre no lo digo porque estamos en esto y dice me cago en tal y en tu madre ¿vale? ¿querías palo? palo ¿vale? lo tienes que respetar hijo mío lo tienes que respetar no somos somos buenos pero no somos idiotas ¿vale? ser astutos como serpientes y sencillos como palomas ¿vale? este es el segundo punto ¿vale? Jesús es el buen pastor y los asalariados pues no de todas maneras por sus frutos los conoceréis ¿vale? dice Jesús dice guardaos de los falsos profetas a ver lo dice Jesús ¿a qué profetas se está refiriendo? ¿a los profetas de Israel? ¿a los profetas de otras religiones? ¿a quién se está refiriendo? guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas que parecen buonecitos y santitos auténticos ¿vale? ecuménicos ¿vale? ecologistas e inclusivos ¿vale? pero por dentro son lobos rapaces lobos eso es lo que le dice Jesús a Herodes ir a decirle a ese zorro ¿vale? y dice ay ¿cómo Jesús podría decir eso? le faltó la caridad no, no le faltó la caridad le dijo la verdad era un zorro y Jesús era libre para decirlo eso ¿vale? lo mismo que nosotros podemos ser ser libres para decir zorros sois unos zorros o zorras ¿cómo queréis? ¿vale? ¿por qué? porque es la verdad por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis mira cualquier cristiano cualquiera cualquier católico según lo que haga tú miras obsérvalo según lo que haga ¿vale? según ¿qué frutos produce? ¿produce algún fruto o no produce ningún fruto? ¿vale? si produce algún fruto por sus frutos los conoceréis si los frutos son buenos no vaya a ser que sea diabólico diabólico significa que veamos que hay buenos frutos y entonces vayamos a por ellos por envidia por la razón que sea decir oh a mí me resulta más sospechoso un seminario que tenga 300 seminaristas que un seminario que tenga dos ¿por qué? porque uno da fruto y el otro no mientras tenemos que estar atentos o es que lo que queremos es que los pastores de la iglesia le obliguen al Espíritu Santo a hacer lo que en sus planes pastorales y en su sabiduría entienden que deben de hacer es absurdo es absurdo ¿sí? absurdo ¿por qué? porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiera se podía haber aparecido Jesús resucitado a sus apóstoles pero no se apareció primero a una mujer ¿por qué? porque le dio la gana resulta que cuando los años 80 70 80 estaban los militantes de la acción católica que era la acción católica de entonces no me meto con los de ahora pero era la acción católica de entonces que estaba muy politizada y muy y tal cualquier cosa que se le escapara al control del obispo cualquier movimiento o cualquiera o la prelatura personal o el o los Kicos o quien fuera los o fuera comunión y liberación tal y cual cualquier cosa que se escapara al control del obispo vale eso era ya sospechoso y terrible vale bueno no será mejor al revés escrutar y ver si eso da fruto o no da fruto si son lobos o son ovejas ¿vale? ¿por qué? porque igual el Señor está hablando a través de su Espíritu Santo diciendo por dónde han de ir las cosas ¿vale? por dónde han de ir las cosas ¿vale? por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconoceréis por sus frutos los reconoceréis ¿saben quién es católico y quién no? por sus frutos por lo que hagan por lo que digan ¿sí? por sus frutos los conoceréis por sus frutos se conoció quién era el cura de As por sus frutos por sus frutos se conoció quién era el nacido de Ruyola por sus frutos por sus frutos se conoce quién es Kiko Arguello por sus frutos por sus frutos se conoce quién es San José María Escriba de Vargas por sus frutos por sus frutos se conoce quién es Kiana Lubic y así por sus frutos se conoce quién es Teresa de Calcuta ¿sí? es por sus frutos por lo que dice por lo que hace para distinguir entre árbol bueno y árbol mal para distinguir entre oveja y lobo ¿no? y lobo y todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego algo que no podemos predicar que hay fuego pues sí hay fuego ¿existe el infierno? sí señoras y señores no porque lo diga yo es porque lo dice él porque lo dice él que no somos fanáticos que es lo que él dice ¿vale? lo que él dice y lo que ha dicho la iglesia durante dos mil años ¿existe el infierno? sí ¿somos candidatos todos? sí sí nadie está seguro en ese sentido y si uno pretende seguir siendo lobo toda su vida y no quiere ser cordero pues acabará en lugar de los lobos en el fuego ¿vale? muy bien y pasamos al punto 4 y con esto terminamos os pongo en antecedentes San Pablo eh tiene la certeza no sabemos por qué porque tampoco le explica mucho sus conversaciones con Jesucristo resucitado las intuiciones que el Espíritu Santo le va poniendo en su corazón pero en Éfeso se despide de los cristianos diciéndole que ya no le volverán a ver más él va a ir para Jerusalén pero no van a volverle a ver más ¿vale? y los cristianos ahí están llorando y tal se están despidiendo de él y entonces él da la última recomendación a esos cristianos que no va a volver a ver más ¿vale? es una es algo sorprendente porque podría haberles dicho algo más no sé más parece que en los momentos es históricos o en los momentos es intrascendentales uno no tiene que decir algo que todo el mundo se quede con la conciencia tranquila ¿no? como en los entierros no, este tipo era muy bueno qué bien silbaba el tío tened cuidado de vosotros y de todo el pueblo ¿se entiende? a todos los cristianos en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear a la Iglesia de Dios vigilantes traducidos serían los obispos ¿sí? en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear a la Iglesia de Dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo no estamos hablando en broma ¿sí? yo sé que después de mi partida una vez que me corten la cabeza en broma una vez que yo desaparezca se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño lo vuelvo a repetir se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí por tanto por tanto vigilad es el oficio del obispo vigilar y acordaos que durante tres años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros vigilar ¿vale? distierne si el que tienes enfrente es lobo o cordero distierne si lo que estás viendo en televisión es de lobos o de corderos distierne si tu obispo está vigilando o no está vigilando distierne si tu párroco vigila o no vigila si dice la verdad o no dice la verdad si amonesta entre lágrimas a cada uno de vosotros o si se queda callado y es un funcionario y está esperando medrar en la empresa no no hay un silencio cómplice un silencio cobarde cobarde ¿sabéis como le llaman a veces en la iglesia a la cobardía? le llaman prudencia prudencia pastoral ¿no es que? por prudencia ¿por prudencia ¿a qué? prudencia a que te a que salgas en los telediarios prudencia a que te critiquen prudencia a que te quiten el obispado que tengas prudencia ¿a qué? vamos a ser prudentes ¿no? esto vamos a tratar con calma tal y después sinodalmente ya tomaremos una decisión imaginaros que termino con esto ¿vale? imaginaros que Jesús con sus doce discípulos y toda la historia hubiera un un congreso de rabinos en la alta galilea en el siglo primero y entonces el gran rabinato de jerusalén pues estuviera haciendo unos cursillos pastorales para ver como el judaísmo digamos como acrecentarlo dentro de la gente de galilea Jesús Jesús no fue a ninguna reunión de rabinos y no aprendió en ninguna yeshiva en ninguna escuela rabínica que nosotros sepamos ¿vale? y sin embargo decía la verdad y sin embargo decía la verdad y sin embargo era el hijo de Dios vivo ¿no? no seguía un plan pastoral no, no lo seguía ni tenía prudencia apostoral ¿no? sería quizás más imprudente ¿sí? ser astutos como serpientes y sencillos como palomas ¿vale? sencillos como palomas está muy bien lo entendemos todo pero astutos como serpientes no eso ya no lo entendemos ¿vale? nosotros decimos todo el mundo bueno aquí no pasa nada sí que pasa todo pasa todo cuenta ¿sabes? lo que dijiste lo que hiciste lo que pensaste lo que piensas tu actitud ante esto ante lo otro cuenta todo cuenta todo y tenemos un tiempo acabado ese tiempo ya no hay una vuelta atrás de decir ah perdón es que no tenía que haber tratado a fulanita de tal como la traté o no tenía que haber tratado tenía que haberle dicho o tenía que haber tenía que haber tenía que haber ya se acabó el tiempo ya no tenía que haber nada ¿vale? lo que has hecho lo has hecho lo que has dicho lo has dicho y con eso vamos a presentarnos todos delante de Dios no es que lo diga yo lo dicen también los judíos y lo dicen también los musulmanes nos presentaremos delante de Dios y veremos a ver si tus obras son hechas según Dios y si tus palabras son palabras de Dios o no o si eras un funcionario aunque aprovechas de ser clérigo digamos para medrar para vivir como un estilo de vida ¿sí? como si no hubiera como si no supieras hacer otra cosa o como si no valieras para nada o para otra cosa para ser dependiente en el corte inglés yo qué sé bueno pues que el Señor nos ayude en cuatro pasos os lo he dicho ¿vale? volvemos al principio ¿vale? y con esto terminado mirad que yo os envío como ovejas entre lobos mirad que hay lobos y además se les ve la patita se les ve los dientes se les ve los ojos inyectos en sangre el odio ¿sí? se les ve eh de cada vez más ¿vale? entonces que lo sepáis o sea que nadie sea ingeno en este sentido ¿vale? existe Satanás y Satanás odia a los corderos y odia sobre todo al cordero de bollado a Jesucristo mismo ¿vale? lo odia y entonces aprovechar a la más mínima ¿sí? para eh atacar destruir no es que se quiera comer a una oveja es que quiere destrozar al rebaño ¿sí? masacrar hacer una sangría ¿sí? no es que quiera comer es que necesita sangre ¿vale? entonces cuidado con aquello que parece bueno tolerante inclusivo y radicalmente malo ¿vale? excluyente e intolerante ahí lo dejo ¿vale? si Dios quiere si Dios quiere pues nos vemos la semana que viene espero que esto haya aclarado algo al que tenga oídos para el tío pero quiero decir más claro no he podido hablar ¿vale? un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos chao adiós chau